Estás disfrutando Jaripeo Extremo Casting final en las instalaciones de MVM Televisión Oaxaca MVM Televisión Oaxaca Tú puedes ser la próxima conductora de Jaripeo Extremo, adictos al peligro ¿Quién dijo mierda? Estamos de regreso, saludos al Chispirito, dijera mi compa Chispirito, dice Saludos Chispirito Órale, gracias, queremos darle un saludote Muy cordial, este, como voy A la gente que nos ve en Los Ángeles, California Saludos, saludos El especial para Don José de Los Santos Allá en San Fernando, California El próximo 9 de abril Estará el equipo de Jaripeo Extremo Si Dios no decide otra cosa, su servidor Empezamos la gira en la Unión Americana No lo habíamos soltado vaquero Porque pues estábamos checando últimos detalles Siempre tratando de innovar Nuestra ideología, nuestras metas Nuestros retos Y ya gracias a Lienzo Charo Lorcas de San Fernando, California Nos confirma gira desde el 9 de abril Hasta el cerrar el mes de mayo Muchísimas gracias a Don José de Los Santos Que nos está viendo hoy en San Fernando, California Hombre, un saludo Y bueno, pues deseamos toda la suerte del mundo Y sabemos que vamos a hacer buen papel contigo allá Y bueno, pues adelante Creo que enhorabuena Y felicidades Gracias Y a toda la gente que va a estar allá en los Estados Unidos Esperando ir a esa gran gira Hombre, vamos a pegarle con todo Y con Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo? Continuamos, continuamos Gracias Vaquero Continuamos con el tema Fíjate que hay muchos medios de comunicación Muchos medios de comunicación No nada más Jaripeo Extremo Hay muchísimos Y a quien felicitamos a todos Muy buen trabajo de todos Cada quien tiene su estilo propio Jaripeo Extremo se identifica con sus propias tomas Con sus propios camarógrafos Un proyecto que inicia desde abajo Con mucho trabajo Con muchas cosas que tuvieron que pasar Para llegar a donde estamos Hoy ya con un canal de televisión Pero también tratando de meternos al tema de Jaripeo Como es este Los toros, los jinetes Una jugada de Jaripeo profesional Cuando ahorita estábamos hablando El ganadero exige mucho a los jinetes Cuando es una monta de paga En los torneos le da un giro total Así como nosotros criticamos El Jaripeo profesional Creo que nosotros Y yo al ver Concluí con el tema Cuando dije yo Bueno, ¿por qué critico? Me puse en mi lugar yo, eh ¿Por qué critico tanto el jinete? Y que no le monta el toro Y que el ganadero es malo Y que el cajone Y cuando va a unos torneos Le da todas las posibilidades a los jinetes Si te has dado cuenta El jinete también Hasta le monta rápido al toro Vamos, mire Ahí hay una diferencia Hay una diferencia Porque se dice Ya son montas cazadas Montas cazadas como el por qué Porque vamos Una jugada consta de 10 toros 10 toros Eran de 9 Ahora ya son 10 Ahora ya estoy metiendo una corrida 12 toros Vamos Ahí entre esos 12 toros X y fulano toro Que se llame Vamos, chespirito Vamos a decirlo así Chespirito Chespirito De esa manera Perfecto Yo como jinete digo Yo me siento seguro Con ese toro Voy a ir con ese toro Porque ya sé cómo sale Ya lo conozco Cómo está la jugada Y yo sé que el ganadero Con ese toro Me va a dar esa posibilidad Porque es un torneo Donde estamos jugando El premio El premio Entre los dos Entre los dos Entre los dos Sí Yo estoy de acuerdo contigo Pero esa es la conclusión Que yo quiero llegar Pero esa es una Ahora hay que buscar el por qué Por qué con los torneos Hay mucha ventaja Y por qué con las jugadas Bueno, vamos Si es lo mismo montar toros Ahora, vamos Depende a qué jugada Y a qué torneo van a ir Así es Vamos a ver A qué jugada Y a qué torneo van a asistir Si es un torneo Con algo económico Muy bajo Diez mil Diez mil vamos O menos O menos, vamos Yo no voy Yo no voy Porque Si el toro es fuerte Es bueno Yo no voy a ir A exponerme A que el toro Pues me saque No sé Me saque un brazo Me lastime Y es muy poco Lo que voy a hacer Ahora Una jugada Es algo muy diferente Como tú dices Un ganadero Por ahí Este Dice Bueno Yo exijo Porque es algo de paga Y yo quiero quedar bien Yo creo que el ganadero Cuando se le paga Hasta cualquier ganadero Lo hace Es una Yo he escuchado Muchos ganaderos Decir No es que yo voy Por el espectáculo Quiero que mi toro Brinde un espectáculo No importa Que no tumbe El jinete Pues sí Estamos de acuerdo Pero por dentro La verdad Yo quiero que mi toro Tumbe pues O sea Que no tumbe a la primera Que se vea la resistencia De mi ejemplar Lo decía el ingeniero El audio Cuando trabajamos En otra estación Decía Que mi toro Sea un atleta Nada más Que sea un atleta ¿Qué es un atleta? Los atletas Tanto los deportes De básquetbol De fútbol Pues se tiene que preparar El ejemplar Claro Investigamos A ver Cómo Porque la gente Se pregunta Bueno y cómo buscan Cómo saben Que este toro Es de reparo Cómo Cómo saben Unos son De herencia De nacimiento Otros Ya lo traen O ya lo traen Y le ayuda al ganadero ¿Con qué? Con vitaminas Con un Un buen cuidado Un buen cuidado Un buen cuidado Pero si el toro Está acostado Como todos Los seres vivos Como nosotros Los seres humanos Que estamos acostados Y no vamos a correr O no haces ningún deporte Simple y sencillamente No va a rendir No rindes En el momento Del espectáculo No en el momento Que vas por la canasta Ahora Ahí estoy de acuerdo Pero el otro punto Es lo balanceado Que lo tienen Al ejemplar Lo balanceado La alimentación En qué momento Se le va a dar Porque no va a comer A cualquier hora No Tiene Una dieta No como nosotros Cuando estamos crudos No come nadie Exacto Entonces Creo que ahí Un ganadero se prepara Un ganadero se prepara Y era nada más En la pantalla Estamos viendo Un toro atleta Eso es lo que le llamo Yo un toro atleta Que tenga esa resistencia De un toro de reparo Lo estamos viendo Y fíjate Como que pierde las manos Porque pues Está entre la cuidado Lo lógico en la vuelta En la vuelta Se marea Como cualquier ser vivo Así es Pero bueno Si nos damos cuenta Son toros Que están entrenados Mucha gente lo piensa Los entrenan Los hacen Sí pero son Algunos de herencia Y confort Hoy en día Señores Hoy en día Hoy en día El jaripeo Cuesta Se puede decir El jaripeo Tiene precio Así lo digo yo El jaripeo Tiene precio Conforme al nivel Lo digo en el sentido Del nivel del jinete Del nivel del toro Del nivel del jaripeo Así también la gente Paga su boleto Un toro de reparo ¿Cuánto cuesta? No estamos hablando Estamos hablando De un nivel Como vamos Vamos a hablar Guillermo Campo Vamos a hablar Los divinos Estamos hablando También de Los Los fulminantes De iron De las ganaderías Que hay Un toro Muy Muy a precio Accesible Estamos hablando De cuatrocientos Cuatrocientos mil pesos Cuatrocientos mil pesos Señores Si hablamos De un toro Ya jugado Ese ya es un toro Atleta De nivel Pero si hablamos De un toro principiante Un toro que está empezando Mínimo Ochenta mil pesos Sesenta mil pesos Como mínimo O como mínimo Y hoy en día Ganaderos ya tienen La ideología Porque es hijo De ese torazo Que en sus tiempos Fue un héroe Es el toro Que identificó Trae casta Trae casta Trae sangre Es hijo De tal toro El semental Tal famado El vaquero Podemos decirlo O el semental Nene De Tlawi Que ha dejado huella Que ha dejado huella Pues Pues El semental Chispirita Bueno Ese Nada más por ser hijo De un buen toro De reparo También tiene precio Tiene precio Y no lo has visto Como juega Así es Es lo que yo trato El jaripeo agarrado Así también Con los jinetes Creo yo Y siento Siento que En toda la república mexicana Y hay crianzas Ya Hay ganaderos Que se están dedicando A crear ese tipo De ejemplares Tonos de reparo Tonos de reparo ¿Cómo? Preparándolos Desde muy pequeños Alimentándolos Bien desde muy pequeños Pero ¿Qué pasa? Cuando llega A otras corraletas Pierde Por el tipo de cuidado Que viene Exactamente Se pierde Pero muchos No lo entienden De esa forma Muchos piensan Como tú dices Ahí no estaba yo De acuerdo Dicen No pues es que Como es hijo De plano de tono Es hijo De el puño De gloria El puño De acero Entonces No pues este es bueno Ya habíamos dicho Que el vaquero De mitla Entonces No puede ser No puede ser Que porque ahora Me está fallando Lo que pasa Es que es el cuidado Es el cuidado Es la continuidad Ahora El clima Es otro factor ¿Cuántos tonos Han fallado? ¿Cuántos ganaderos También han fracasado En diferentes jugadas En diferentes regiones Con sus toros Por el clima Por el clima Jinetes tal vez No somos seres humanos Ahí nos ponemos una chamarra Y todo Pero también los jinetes Si hablamos de niveles También los jinetes Tienen su precio Claro A ver Debería Yo digo Que si sea reglamentado El jaripeo Que el programa pasado Platicamos Pues entre Entre ese reglamento Tendría que ir Supuestamente ya existe Tendría que ir Supuestamente ya existe Con asociaciones Yo quiero ponerme a pensar Y disculpa que te interrumpo Quiero ponerme a pensar Y decir ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está especulado? Vamos a buscarlo ¿Y qué han hecho Esas personas Por el jaripeo? Yo quiero saberlo Quiero saberlo Y quiero que lo tomen Que sea una Como una crítica Constructiva Una crítica No destructiva Es una crítica Para ayudar A ayudar A todo el jaripeo Oaxaqueño Y no solamente Oaxaqueño Estamos hablando A nivel nacional Bueno Asociaciones Por ejemplo Aquí hay una en Oaxaca En Michoacán Puede haber otra En México Puede haber otra Cada quien lleva Agua su molino Cada quien hace El reglamento Como no Como conozca El jaripeo Porque cada quien También conoce El jaripeo En diferente modo De diferente manera Claro Si hablamos De El jaripeo Es un tema Muy amplio Si hablamos De un reglamento Te decía yo A ver Se me viene a la mente Protección civil ¿Qué tan Seguro Deben estar las gradas? Es un ejemplo Claro Es lo principal ¿Quién es el autorizado De revisar las gradas Que lleve un tornillo Que lleve? ¿Cuánto de medida Tiene que tener el cajón? ¿Cuánto de medida Tiene que tener el arillo? ¿Hasta qué Hasta qué número De reparos Califica un toro? Tiene que ser Ahí es donde iba yo Tiene que ser ¿Cuántos reparos Puede ser? Porque hay veces A veces el ganadero Dice Ya hay que tirar Tirar de gaza Porque el toro Ya Muy buen tema Pero el caporal Es que dice No Déjelo Que saque el otro resollo Para ver si logramos Bueno Hay diferencias Señores Temas muy interesantes Que no No en un programa En un bloque Vamos a terminar Hay mucha gente Que le interesa Seguir este tema Los invito A que manden Sus mensajes En nuestras redes sociales Sus comentarios ¿Qué tema Quieren que comentemos El siguiente programa El siguiente bloque Con mi amigo Vaquero Es un gusto Vaquero Poderte saludar Nuevamente Muy buen tema Interesante Y gracias a la gente Que nos ve Algún saludo especial Saludamos a la gente Allá de Jalisco Que por ahí vamos a andar También con ellos Gracias a todos Los grandes amigos Allá en el bello Puerto Vallarta Jalisco Un saludo Y bueno Ahí estamos A la gente por escondido Gracias Vaquero Gracias Nos vamos a corte Regresamos con otro Sensacional Jaripeo En la pantalla gigante De Jaripeo Extremo Regresamos porque ya llegó Que y las señores Prepárense Ya llegó Lady Khan En esta noche Regresamos No le cambies Esto es Jaripeo Extremo Vámonos Lo que más soporta Está en el interior Porque es lo que nos hace sentir Es lo que protegemos Lo que nos une Así como nuestros vehículos Así como nuestros vehículos Que llevan en el interior Lo más importante Este fin de año Visítanos Y descubre todo lo que Ford Tiene para ti Ford Go further No es una ficción Síguenos en Facebook La Palomilla Pegasos de Oaxaca Pegasos de Oaxaca Pegasos de Oaxaca